Yo soy el brazo, soy el derecho, por ese viejo yo pongo el pecho Y sin dudarlo, le echo vergazos, yo no me dejo Ya tuve hazañas en la sultana, pasé por mucho, le echamos ganas Siempre el tirante y vigilante, yo soy de arranque Ya la vigía, dulce fresco, me he desmirado y no me quejo Yo soy de acero, metal y plomo, no me destrozo Cuernos de ataque, mis antitanques, huevos de toro para el combate Si cuento el tiro, si hay peligro, pa'l enemigo Algo sagrado que llevo siempre, mi amuleto, mi santa muerte Ella me cuida en el camino, si hay peligro Los desollamos con la mirada, y con mis balas pierden batalla Aquí no ganan mis ideales, muero en la raya Para que sepan, soy del CDG Mi jefe y mando 19 es ley Mata morosa en la plaza el cartel Grupo escorpión, grabéselo muy bien Aquí nadie se los viene a meter Pronto le salto, que quise y con que De los escorpiones, el 42 soy él Y puro golpe y resuena viejo ¡Ánimo! Las balaceras se hizo costumbre Aquí el miedo se echa la lumbre Y las cenizas entre mis balas cuando me atacan La inteligencia con estrategia El ojo abierto, mirada puesta Corto el martillo y con el dedo siempre al gatillo Aquí me miran, me miran pilas Soto la marina, se vigila Este es mi puesto, soy mercenario Me gustó esto A mi familia todo el cariño Mis hijos todo, mi esposa admiro Por ellos miro y no me fijo, los aniquilo Soy de las filas, las especiales Del grupo escorpión para el combate Pronto me activo, si se requiere Pero en caliente Yo sigo el barco por todo el golfo Claro que hay nombre, yo lo menciono Lleva marcado el 19 Así me entienden Para que sepan, soy del CDG Mi jefe y mando, 19 es ley Mata morose la plaza, el cartel Grupo escorpión, grábeselo muy bien Aquí nadie se nos viene a meter Pronto le salto, aquí sé con qué De los escorpiones el 42 soy él Música 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 Gracias por ver el video.